6 incendios siguen activos y descontrolados Y han podido arder entre unas 3.500 y unas 4.000 Puedo cantar, puedo dar brincos Puedo quedarme en el sopa mientras opino Puedo ser parte activa del destino Voy a esperar ver como otros hacen el camino duro Puedo callar, no es mi estilo Puedo pasar y que se quede en el olvido Pero algo siempre se tiene que hacer A viva vos debemos encender la llama Es un pincel que nunca se desgasta Si al sostenerlo fuerte con tus manos Las trazadas sobre el agua Dibujará la ciudad olvidada Enciende La llama de la calma Que con tu voz también arrasas Y ya basta, no hace falta De mi cerquita tanto solo Enciende La llama de la calma Que el humo quie tus pisadas de esperanza Porque nada más Ver cada día de color Puedo esperar Ver que hacen otros Y mi conciencia me repite que estoy loco No, 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 no Que solo no podré andar Yeah Puedo ayudar Si junto a todos Y ver que el mundo no se olvida de nosotros Si vienes dejar la mano levanta Levanta No tejes lo que queda pa' mañana No vaya a ser que el tiempo no se amargue La jugada queda salsa Y que mis amigos conmigo ya cantan Enciende Enciende La llama de la calma Que el humo quie tus pisadas de esperanza Porque nada más Ver cada día de color Y enciéndela Y pásala La llama pinta lo que queda mal Y empujala Y devolverá Donde hay dolor Le plantarás la paz Enciende La llama de la calma Que con tu voz también arrasas Y llamas No hace falta Donde le te quita tanto solo Enciende La llama de la calma Que el humo quie tus pisadas de esperanza Porque nada más Ver cada día de color Enciende La llama de la calma Porque no se viene El humo quie tus sis La llama de la calma Y ya La llama de la calma Y ya La llama de la calma Y ya Gracias.